¡Puto! 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 ¡¿Puto! ¡Levanten la mano en toda la banda! ¡Ojo las manos a los palos de tus manos! ¡Aquí también hay que sin amor! ¡Ojo los ojos que han negado, por los mismos que han negado! ¡Se han forrado por la pata, ¡tú hagas el mandíbero! ¡También en los años, ¡se han borrado! ¡Tú hagas el mandíbero! ¡Tú hagas el mandíbero, por los mismos que han negado! ¡Uniquita de Uri, el plástico! ¡Más bien! ¡Uniquita de Erika! ¡Uniquita de Erika! ¡Nada de los chicos, no me ha existido! ¡Más la vida! ¡Veniendo a su corazón! ¡Ojo! ¡Ojo los ojos! ¡Nada de los chicos, no me ha existido! ¡Aquí también hay que sin amor! ¡Nada de los chicos, no me ha existido! ¡No me ha existido! ¡No me ha existido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!